Complicar Toño a la selección peruana. Gracias, atención Richard, cuidado con este centro peligroso. Valci Hernández puso el balón a la zona de castigo. Ahí resiste el equipo peruano. Intenta la salida a Perú con Andy Polo, que va a toda velocidad. Apoya Cartagena, Wilder Cartagena. Andy Polo, Andy Polo, Andy Polo. Atención, anuncia peligro el equipo peruano. Andy Polo, la posibilidad para la Jalula. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Apareció el gladiador! ¡El guerrero Inca! ¡Yanluca! ¡Yanluca la padula! ¡La padula estremece el arco de Nicaragua! ¡El segundo para Perú! ¡Se lo canto a mi patria! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! Comentan Richard de la Piedra ¡Oscar del portal! ¡12 minutos y Perú ya va 2 a 0! ¡La tercera llegada de Perú! ¡La segunda con profundidad al área! ¡Y el 2 a 0 para la selección! ¡Yo le decía de Polo con Reynoso y el Polo de Fosaki en la U! Si usted cree que es casualidad que Pueblo fue el jugador más determinante universitario en el título por asistencias Y lo que está haciendo aquí no es casualidad Es absolutamente la mano del técnico Oscar Perú 2 Nicaragua a 0 Es América Muchas gracias Es América Televisión desde el estadio Alejandro Villanueva Mueve la pelota el equipo de Nicaragua Vansi Hernández Toca para Belli Dominando Belli Tiene 3 nacionalidades Belli Nación España También es noruego También nicaragüense El balón sobre el sector izquierdo Atención a Acevedo que pretende jugar con...